Piensen en esto, 11 y cuarto de la noche, fue muy curioso porque cuando, justo cuando estábamos terminando la tertulia, la mesa redonda o debate de hoy en Radio Latina 5.0 sobre el uso de armas en México y Estados Unidos, espero que lo hayan escuchado, si no, en cuanto los suba Raúl Ventura, yo se los paso. Pero, como decía, fue muy curioso porque justo cuando estábamos terminando, aún tenía yo mis audífonos y estaba yo aquí en mi tableta a través de Skype hablando, ya en mi última participación, y tocaron a la puerta y resulta que era mi abogado con su esposa. Mi abogado es muy buen amigo mío y además yo trabajo para él cuando sus clientes son de habla hispana y necesita un intérprete en la corte. Él le solicita a la corte que me llamen y trabajo para él. Es una relación muy bonita, muy interesante. Y llegó, yo le tenía preparados, apartados, reservados, dos boletos para la premiere de la película Star Wars. Entonces, vino a recogerlos. Fue curioso, fue curioso en realidad. Además de que ya está nevando muy fuerte. No ha dejado de nevar en toda la tarde, noche. Desde el mediodía hasta ahorita. Tenía que llegar. En fin. Salud y honor a quien honor merece. Felicidades al panel de México de Verdad y a Raúl Ventura. A Jorge, a Anel, a Álvaro, José que no estuvo hoy, no sé por qué. Y los invitados que siempre hay uno que otro. Es importante. Brindo por ellos, brindo por ustedes. Y quería avisarles. Bueno, déjenme darle el trago, ¿verdad? Si no, unos brindes. Una deliciosa michelada, por cierto. Quería comentarles Algo importante para que aquellos que dicen que solamente ando buscando el dinero se queden a gusto. Los videos que subí hoy, todos los que subí hoy, ya no los pude monetizar. Ya no tengo opción para monetizar. No sé qué demonios está sucediendo con YouTube. Cuando te quitan la monetización ya para siempre, te avisan en un correo electrónico en el cual tú tienes el derecho y la opción de apelar y discutir por qué lo hicieron. En esta ocasión a mí no me llegó ningún correo. Entonces, no sé qué es. Ya ven que, pues yo estoy bien loquito y soy bien paranoico, ¿no? Entonces, obviamente les llegó mi canal. Ya no les gustó. Porque desde lo de París, que fue cuando empezó a suceder este problema y no soy el único, le pasó a cientos de canales en todos los idiomas. Allá está mi gato. Uno de ellos. Desde lo de París, se ha estado expandiendo este problema en general a muchos canales. Entonces, yo creo que yo voy a iniciar una campaña para que alguien, alguien con dinero y poder, haga otra red social que pueda competir con YouTube y que YouTube se deje de mamadas. Porque esto ya no está bien. Y lo voy a discutir más en otro video. Pero lo que yo quería avisarles aquí es el hecho de que, aunque me los estén desmonetizando, yo no voy a parar. porque ya tengo un compromiso con ustedes, con todos ustedes. Audiencia positiva y troles por igual. Ambos son fructíferos. No debería decirlo, le voy a dar alas a los troles, ¿verdad? Entonces, obviamente no voy a parar. Ya lo saben, ya lo he repetido mucho, mucho en los últimos videos de las últimas cuatro o cinco semanas. Yo seguiré adelante. Ya es algo que me gusta, me desahogo, me ayuda a pensar más, me ayuda a dormir menos, me da más insomnio de tanto pensar. Y no lo voy a parar. No sé qué está sucediendo, lo voy a investigar. Seguramente voy a tener que terminar abriendo una cuenta en Patreon, que es un proyecto de Internet en el cual uno puede solicitar donaciones. Y hay gente que ha abierto proyectos ahí y ha recibido millones de dólares en donaciones, ¿eh? En serio. No solamente en canales de YouTube, otro tipo de proyectos, ¿no? Pero lo tienes que anunciar en YouTube para que se haga viral, ¿no? También voy a tener que revisar otra vez mi cuenta PayPal para anunciárselas y pedirles donaciones a ustedes. Porque, aunque no me importa la monetización, si le estoy dedicando tanto tiempo a esto, sí me gustaría tener por lo menos dinero para pagar el Internet cada mes, que aquí son 100 dólares al mes. high speed, de la mejor calidad, es muy bueno. Y pues para comprarme algo de equipo, para que tenga una mejor computadora, por lo menos. y tal vez para comprarme mis cervezas de los viernes, ¿por qué no? En fin, se los quería avisar nada más. Seguiré haciendo mis videos a pesar de que, a partir de hoy, ya no los puedo monetizar. Salud. Desde esta. Vídeo. Seguiré.